HCBC, Banamex y JP Morgan otorgaron un financiamiento de 3 mil millones de dólares al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México obtuvo un crédito por 3 mil millones de dólares para la construcción del nuevo aeropuerto del Distrito Federal. Se trata de una línea de crédito revolvente de 7 años, lo que brinda la flexibilidad necesaria para construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y permite que al momento que se vaya generando un saldo en el financiamiento, se lleve al mercado emisiones de bonos a largo plazo por 6 mil millones de dólares, dijo el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela. En la operación conjunta participaron Banamex City, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Escotea Bank, Inbursa, Bank of Tokyo, Sumitomo, ING y Sabadell. Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, explicó que esta acción permitirá llevar a cabo los 21 paquetes de licitación lanzados hace unos meses durante 2015 y 2016. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, destacó que este es el crédito sindicado revolvente más grande otorgado en América Latina, informó Jonathan Monter Song. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!